Sí, puede que Japón sea muy cute, wey, y haya cosas cute, y haya mucho Pokémon, pero eso se sabía. Hoy quiero platicarles las cosas que no sabía, las cosas que me terminaron sorprendiendo un montón, o mejor dicho, las cosas que me hubiera gustado saber antes de ir a Japón. ¡Así es! Japón no es todo brillo y kawaii y anime, aunque sí en su mayoría. Hay muchas cosas que les pueden sorprender, muchas cosas que no son como ustedes piensan, la verdadera oscuridad que radica Japón está en los secretos que solo puedes conseguir cuando vas allá. Y hoy he venido a desenfundarlos, a mostrarles un poco de la verdadera luz de Japón. Entonces, acompáñenme a descubrir las cosas que me hubiera gustado saber antes de ir a Japón. El primero que voy a empezar, ni siquiera lo tengo que leer, es el que más me choquea. Siempre te dicen, como youtuber, tienes que retener a la audiencia, di lo más impactante al final, pero me vale madres, wey. Tengo que hablar de esto, wey. Estoy completamente en shock, completamente anonadado, wey, de que Japón no tiene botes de basura, wey. No hay botes de basura en Japón, wey. No hay. Si tienes basura, la tienes que guardar en tu bolsa, wey. Si sabes cómo es la comida japonesa, mucha es un poco lorosa, wey. Siempre andan de qué? Pescado, huevo de pescado, atún, salmón. Imagínate cuando tú abres eso, wey, que, no sé, que quieras tirar la bolsa porque la bolsa apesta un poco a pinche huevo de pescado, que, oye, pues tal vez no es el olor favorito de muchos de ustedes, wey. No hay, no hay bote de basura en la calle. Entonces, tienes que guardar esa basura, pues, en tu bolsa y apestarla toda, wey. Tengo, esta es una de las cosas que me compré en Japón, wey. Una tote bag de calcifer. Iba a decir, Pato, está bien vergueada. ¿Qué le pasó? Japón, Japón le pasó, wey. Que no sabía de los horrores que tenía Japón. La compré, wey, la empecé a usar el mismo día que la compré. Y ese día, wey, se llenó de atún. Se manchó, wey. Olía feo. Es más, aún la huelo un poco, wey, aquí. Y sí podría decir que retiene el pinche aroma a pescado aún. Esta bolsa ha sido desecrada y ha sido asesinada por las costumbres japonesas. Pero no, ya hablando en serio, wey, Japón no tiene botes de basura. No es meme, no es mame. Si tú estás caminando por la calle y tienes una basura, vas a tener que guardarla en un bolso o en una bolsa. Si en verdad estás muy, muy, muy desesperado por tirar basura, siempre puedes entrar a un baño y ahí, obviamente, hay basureros. Y también puedes intentar encontrar uno en las estaciones de metro donde están los trenes. Ahí también, de vez en cuando, puedes encontrar uno que otro bote de basura. Supongo que está bien que hayan quitado los botes de basura, pero una simple advertencia hubiera sido bastante buena, ¿no creen? En Japón, todo como que está al revés, wey. A mí me enseñaron que cuando yo subo las escaleras y yo bajo las escaleras, tengo que irme a la derecha, wey. Entonces, siempre que estoy subiendo, me voy a la derecha y si alguien está bajando, se va a la derecha y hay una perfecta armonía, wey. Bueno, en Japón es al revés. Vas en una escalera eléctrica, te tienes que ir a la izquierda, wey. Pero es bien, wey. Literalmente, hay dos lados. Si tú te vas a la izquierda, significa que no quieres avanzar rápido. Pero te tienes que pegar a la izquierda para dejar suficiente espacio a la derecha para la gente que le tiene prisa y quiere ir rápido. Es ley, wey. O sea, literalmente, todo mundo lo hace, wey. Si no lo haces, te ven feo y te empujan. Bueno, no te empujan, ¿verdad? Pero sí te dicen como, de mí me hacen, vete a la chingada, de mí me hacen, quítate. Porque siempre hay alguien que tiene prisa. Pero sí, yo al inicio estaba bien sacado de pedo, wey. Porque yo como gran mexicano que soy. Primero que nada, iba en medio, wey. Cuando yo subo una escalera en México, wey, de esas eléctricas, yo no me voy ni a la izquierda ni a la derecha, wey. Estoy en medio y con los pinches brazos estirados, wey. Porque estoy cómodo, wey, ¿saben? Bueno, en Japón eso es ilegal, wey. Te van a mandar un sicario a matar, wey. Tienes que irte a la izquierda, ¿no? Es un poco práctico. Es un poco bastante práctico. No me molestaría adoptar esa conducta, wey. Está bastante bien, honestamente. Si no están acostumbrados al transporte público, acostúmbrense, wey. Ahí todo es transporte público. Todo es metro, todo es camión. Al parecer los taxis son de burgueses, wey. Digo, en verdad nada es muy caro en Japón. El Uber y los taxis y todo eso, pues, estándares japoneses y son más caros. A mí no me hubiera molestado tanto irme en taxi a cada rato. Pero es que, en serio, el sistema de transporte público de Japón está muy bien hecho. Los metros llegan a la hora que van a decir, wey. En Google Maps te actualiza la hora a la que van a llegar. Si van tarde, si no van tarde. Por lo general siempre hay espacio. Si no estás en una hora pico, encuentras asiento. Tienen climita. Y luego, no te cobran ni madres, wey. Una parada o dos o tres paradas, wey. Te cobran 200 yenes a lo mucho. Un dólar con 30 centavos te cuesta recorrer dos o tres estaciones en Japón, wey. No es nada, wey. También el autobús también no te cobra nada, wey. O sea, está muy bien. Pero no le tengan miedo al transporte público en Japón. Yo, va a sonar muy guay, Sikan, de mi parte. Va a sonar un poco muy privilegiado. Pero yo, afortunadamente, para mí, nunca he tenido la necesidad de andar en metro, de andar en camión. Y esta fue mi primera experiencia. Y ahora espero mucho. No vayan, por todo lo que más quieran. No vayan en agosto, wey. No vayan en agosto. Tal vez en septiembre finales estaría con madre. Está igual de caliente que aquí en Monterrey, wey. O sea, 30 grados, 32, 33, 34 grados, 35. Pero el único pedo es que Japón es una puta isla. Entonces está húmeda, wey. Y el calor húmedo es lo peor del mundo, wey. Porque es el que te deja todo pegostioso, wey. Tuve que comprarme de esas madres de abanicos. Y es no solo yo, wey. Todo mundo en Japón, incluso los que viven en Japón, tienen su pinche abanico portátil y se lo están poniendo en la cara. Tienen collares de hielo. Yo soy el pinche niño raro que está en chaqueta a 30 grados aquí en Monterrey. Pero en Japón no podría, wey. Porque Japón es húmedo. Y cuando hace calor, es calor húmedo, wey. Y ese te hace sudar de una manera impresionante. Yo no me baño todos los días, wey. Mucha gente cree que es meme. Jiji, pato, no se baña. No, es verdad, wey. Pero en Japón todos los días me tuve que bañar. Porque todos los días terminaba sudado de las nalgas y de las patas, wey. Yo no huelo feo. Nunca huelo feo. Mis patas, wey. Puedo oler mis patas en este momento y huelen bien. Huelen a limpio. Bueno, en Japón no olía pata. Me bañé a diario. La comida es extremadamente barata, wey. Lo que le sigue a barata, wey. En serio. Una botella de agua, wey. De un litro. 120 yenes, wey. 14 pesos, wey. Un litro en 14 pesos. No sé si eso es muy poquito, wey. Pero a mí se me hace muy poquito, wey. Una comida, wey. Un onigiri llenador de atún para desayunarte. 150. 17 pesos, wey. Vamos a ver cuánto es eso en dólares. Aguanten. Vamos a hacer todo en dólares. Para ser más inclusives. Un dólar. Un dólar la comida. O sea, un onigiri, wey. Y el agua. El agua en 0.8 dólares, wey. Van a decir, pato, es que así está en mi país. Bueno, qué chingón su país, wey. Pero yo vivo en México. Y en uno de los estados más caros de la república. Si no es que el más caro. Y no me refiero a que tengamos los más lujos. Sino que los pendejos de Monterrey, quién sabe por qué. Cobran un chingo, wey. Una bolsa de papas grandes. Aquí cuesta como 80 pesos, 90 pesos, wey. Un pinche bollo de los de anime. Blanquitos, wey. Verga. Con pinche pollo teriyaki adentro, wey. 250 yenes, wey. 1.7 dólares. Entonces, súmale 1.7 dólares a 128. 2.5 dólares, wey. Por 370 yenes, wey. Desayunas. Y comes. Y cenas, wey. La comida es baratísima, wey. Baratísima. Es más, en Uniqlo. En Uniqlo. Vamos a ver. Me compré un cinto. Una camisa de vestir. Un pantalón de vestir. Otra camisa. Otra camisa. Dos calzones. Dos bolsas. Y creo que ya. 9 cosas, wey. 9 cosas por 20.000 yenes. 136 dólares. 136 dólares son como 1.500. 1.700 pesos, wey. 1.700 pesos. 1.700 pesos, wey. Por todo lo que compré, wey. Unos pantalones, 3 camisas, un cinto, 2 bolsas, 2 calzones, wey. ¿Ven cuánto cuesta un puto pantalón en México? 900 pesos, wey. Una camisa, 600. Unos calzones, 400. Ya, ya te chingaste, wey. Te chingaste, wey. Todo es más barato ya. Menos la moda, wey. Las bolsas, los lentes, wey. Y las carteras y cositos así de marca. Si son un poquito más caros, eh. Si son un poquito más caros allá. Si un día ustedes no tienen dinero para comer en su país. Compran un vuelo a Japón. Vayan a una convenience store. Por 2 dólares, comen, wey. Y ya se regresan, wey. Es lo que yo les recomiendo. Lleven zapatos cómodos. En serio, wey. Lleven zapatos cómodos. Van a caminar mucho. Juro que sí. El transporte público está muy cool y todo. Pero algo que sí falla mucho, wey. Es que muchas veces van a tener que estar caminando 800 metros. 900 metros. 1 kilómetro, wey. Y bueno, no es tanto, wey. Pero es de que 1 kilómetro para llegar a la estación. Luego agarra la estación. Y ahora son 700 metros para llegar al restaurante. Y ahora que ya terminaste de comer, 700 metros a la estación. Y ahora otros 2 kilómetros para acá. Entonces, va a estar camine, 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 camine. Yo les puedo enseñar una screenshot. Es más, déjenme ver si se las puedo enseñar. Por un año entero tuve 2,000 pasos al día, wey. ¿Cuánto es eso? No me interesa saber, wey. Pero el primer día que llegué a Japón fueron 20,000 pasos. El segundo día fueron 19,000. Aquí está, wey. Aquí está. Vean, wey. Vean. Creo que se puede notar cuando me fui a Japón, ¿no? Pero llévense unos zapatos cómodos, wey. Se los dice su amigo, el que le gustan mucho las fotos y estar a la moda. Y sufrió mucho por eso, wey. Porque honestamente no me llevé tenis tan cómodo. Y me arrepiento. Wey, este es súper mega importante, wey. Todo. Absolutamente todo ocupa reservación. Todo, wey. Aquí en México, wey, tú dices, oye, amor, vamos al restaurante este. Si no es un restaurante mega caro. Donde si era Simón entra, wey. Aquí no, wey. Aquí literalmente llegas a un pinche lugar vacío y te dicen, ¿tienes reservación? Y si le dices que no, bueno, pues te sientan, wey. Pero absolutamente todo tienes que reservar, wey. Una vez que me fui a Pokémon Café. Ah, está todo lleno por el día de hoy y por el día de mañana. No puedes venir. Quiere ir al café de Kirby, wey. Ah, el café de Kirby está reservado para los siguientes tres meses. Quería ir al café de Vampiros, wey. Ah, bueno, tienes que esperarte cuatro días. Tenemos reservaciones a cuatro días. Entonces, todo, wey. Todo ocupa reservación. No importa que sea un restaurante X, wey. Tienes que tener una reservación. Y no solo en restaurantes, sino en actividades. No, que vas a ir a un tour a algo, wey. Que rentaste algo por el estilo. No puedes llegar a un local y decir, oye, me haces este servicio, wey. Raiza una vez dijo, wey, se me acaba de romper una uña. Aquí al lado hay una estética, voy. La estética no había nadie, wey. Y la morra le dijo, bueno, te voy a reservar para pasado mañana. O sea, todo ocupa reservación. En verdad, es muy raro que te atiendan, wey. Si no tienes una reservación. Está muy loco eso, eh. Pero no todo es malo, wey. No todo es malo. En Japón no tienes que dar propina. Yo una vez, un wey me atendió muy bien. Nos atendió muy bien. Estábamos Carlos, Reni, Osorio. Ceci y yo cenando en un lugar muy rico, wey. Le queríamos dar propina al wey. Y Ceci nos dijo, aquí no se da propina, wey. Lo ven como algo grosero. Eso dicen. Yo no sé si le das propina, se ofende. Y son felices con eso. A lo que tengo entendido, me contó Ceci, que les pagan, pues, mucho mejor que a un mesero, pues, de acá, ¿no? Los japoneses te sirven muy bien. Te tratan muy bien. Entonces, yo creo que sí les han de pagar bien. O si no, la neta, pobrecitos. Porque se esfuerzan mucho, wey. Recae otra cosa de las que quería hablar. Los japoneses son muy educados, wey. Mucha gente confunde. Y dice, Pato, los japoneses son bien amables. Ah, no, pero sí. Hay japoneses que no son amables. Solo te tratan bien. Porque están muy educados, wey. Son muy, muy, muy educados. Es excelente el trato de Japón. Yo estuve dos semanas en Japón, wey. Y cuando volví a mi natal, México, wey. Me faltaron el respeto como siete veces. Les valí verga. En Estados Unidos también me mandaron a chingar a mi madre. Pero en Japón, nunca, wey. Incluso, wey. Cuando me colé por accidente en un vagón. Donde no debía de estar porque tenía que pagar. No me corrieron, wey. Me hicieron... Me trataron bien chido, wey. Y es más. La morra me dijo, no quieres ir al baño. Aunque estés colado. Estuvo increíble, wey. Allá son muy educados. No es que sean amables. Hay alguno que otro japonés que no le gustan los extranjeros. Y te va a ver, pues, feo, wey. Me tocó que dos o tres meseros sí me veían. Y, pues, yo sentía... Como que no les parecía la idea de que estuviera ahí. No sé si esa es la forma de decirlo correcta. Como que no estaban encantados de servirme, ¿sabes? Pero nunca me faltó mi agüita. Nunca me trataron mal. Todo perfecto. Entonces, la diferencia es que ellos sí son muy educados, wey. Muy, muy, muy educados. Allá, si alguien estornuda. Tienes que pinche ignorarlo a la chingada. Por alguna extraña razón, wey. Yo acá estornudo a alguien. Y se me hace bastante natural decirle salud, wey. Que al final del día, pues... Es buena educación aquí decir salud, wey. En cambio, en Japón alguien estornuda, wey. Y parece que deshonró a su familia, wey. Estornuda, nadie lo voltea a ver. Todos se quedan así como si no hubiera pasado nada. Es bien raro, wey. Porque hubo una vez que casi nos peleamos con un japonés por eso, wey. Avergazo limpio, eh. Y yo me lo iba a madrear. Yo iba a ser el primero en soltar el pinche golpe. Ese pinche japonés. Me tenía hasta la madre el culero. Acabamos de salir del karaoke todos. Algunos que otros del squad venían un poco pedos. No les voy a mentir. Yo también llevaba unas cuantas cervezas a mi nombre. Y de pronto, wey. Estamos caminando a las 12 de la madrugada. Estamos pidiéndonos un taxi, wey. Nos veníamos en bolita, ¿no? Y nada más escucho que... ¡Chu! Teo a la izquierda. Y veo que tiene pelo largo, wey. Es Osorio. Y Jera dice... ¡Salud! Y se empieza a reír. Pinche Jera puñeta. ¡Salud! Desde que le imitas el pinche tono, wey. De que... ¡Achú! ¡Salud! Y nada más nos voltea a ver, wey. Y no era Osorio, wey. Era un puto japonés que tenía el mismo pelo de Osorio, wey. También venía bien pedo, wey. Porque nos vio feísimo, wey. Nos vio como si hubiéramos matado a su pinche mamá. Y hubiéramos atropellado a su perro, wey. O sea... El pinche japonés la hace que achú. Y nada más no se hace. Yo dije... Yo dije... ¡Este, wey! Y dije... Ok, la cagamos. Pero ¿por qué me estás viendo tan feo, wey? Entonces Osorio estaba al lado de mí. También se dio cuenta. Entonces los dos como que nos quedamos así. Y yo me le quedé viendo, wey. ¿Por qué chingada me estás viendo feo, wey? Y nada más como que... Te digo que venía muy pedo. Entonces el amigo que lo venía como cargando incluso... Lo voltea, wey. Le hace como... No, o sea, vente. El vato está como que viéndonos así, wey. El vato lo voltea así. Entonces ya como que van a cruzar la calle, wey. Y el vato lo vuelve a hacer. Entonces, wey. Yo lo estaba viendo, wey. Yo lo estaba en contacto directo, wey. Y otra vez de que el vato lo vuelva a voltear, wey. Y el vato lo vuelve a hacer así, wey. Y dije... ¡Una más, wey! ¡Una más, wey! Me estoy calentando. Yo no soy de golpear. Yo nunca me he metido en una pelea, wey. Y espero nunca hacerlo. Y nunca le he metido un vergazo a nadie, wey. Pero ese japonés tenía su nombre en mis puños, wey. Por primera vez, wey. Pero yo estaba bien emperrado, wey. Y yo y Osorio nos lo quedamos viendo mientras cruzaba. Y le digo... ¡Ese wey nos estaba viendo bien feo! Y Osorio me dice... ¡Ese wey estaba buscando pedo! ¡Pues yo se lo iba a dar! ¡Yo se lo iba a dar! Solo tengo una última cosa más que decirle... A todos los que van a ir a Japón como aviso. Si no les gusta Pokémon, ahí les va a gustar. Y si les gusta Pokémon, ahora les va a encantar Pokémon, wey. Se los dice alguien que no es mucho de Pokémon. Y ahora parece que... Esperen, esperen. Y ahora parece que su personalidad es basada en Pokémon, wey. O sea... Tú ves a los Pokémon Centers, wey. Y dices, wey, tengo que entrar. ¿Por qué me compré esto? ¿Tacón madre? No, no, no me malinterpreten. ¿Tacón madre la pinche cosa? ¿Pero por qué la compré? En vez de poner una mona china, wey, en mi compu, pecera, adentro... Hay un puto Mailotica ahí dentro. Van a enamorarse de otra manera de Pokémon. En serio. Punto que quiero que entiendan, wey. Es que Japón es un lugar muy precioso. Japón es un lugar muy bonito. Pero al mismo tiempo también tienen sus propias reglas. Tienen sus propias costumbres. Ustedes que son los visitantes. Ustedes que son los turistas. Ustedes que van a ir allá. Es mejor que aprendan de sus reglas. Y respeten cómo es. Sí, muchas de las cosas que les dije. Como que no hay bote de basura. Y mamá y media no me gustaron. Pero eso no significa que no respetaba. Y que tiraba basura en la calle. O lo de las escaleras eléctricas. Que tienes que irte a la izquierda. Pues yo respeté. Y no es como que me puse como se me hinchó. ¿Saben? Entonces, como van a ir a un lugar que no es su propio hogar. Pues tratemos de dar la mejor imagen por nuestro país. Seamos de Latinoamérica. Seamos estadounidenses. Lo que sea. Tratemos de dar la mejor imagen a nuestro país. Respetando su cultura y sus cosas. Les mando un abrazo. A todos los que se quedaron hasta el final. Cuéntenme si han ido o no han ido a Japón. Besos a ustedes. Coméntenme. Pato. Hubieras tenido una plática formal y seria. Con ese japonés sobre sus diferencias. Pato. Eso pónganme. Les recuerdo que tengo otros dos canales. Uno de brujería. Patos Potions. Y otro de videojuegos. De terror. Patos Games. Por si los quieren ir a ver. Les mando un abrazo. Y nos vemos en el siguiente video. La siguiente semana. Hasta la próxima. Chao. Chao.